¿Por qué una empresa tendría que pensar en este régimen y cómo podría prepararse frente a ello? Las empresas están muy temerosas, yo he tenido varios conversatorios con ellos en los últimos años, porque piensan que los jueces o los fiscales van a aplicar mal la ley y que las van a perseguir indebidamente. Lo que sucede es que las empresas también tienen que tomar en cuenta, y los magistrados también, que en el artículo 17 se ha establecido un régimen de exención de responsabilidad. Si una empresa, al igual que los bancos en materia de lavado de activos, demuestran que cuentan con un sistema de prevención de la corrupción, entonces la exclusión de la responsabilidad de la empresa se va a poder argumentar o se va a poder alegar. Eso significa entonces que en un proceso donde un empleado de una empresa haya cometido corrupción y se procesa la empresa, en ese proceso la empresa podrá probar que tenía un sistema de prevención de la corrupción o prevención de lavado de activos, y si demuestra que ese sistema es un sistema verdadero, no es de fachada, no es de colorete, es un sistema que en efecto tiene un grado de funcionamiento, entonces la empresa podrá excluir esa responsabilidad. Y lo más importante, porque uno dirá, bueno, pero si ya la están procesando, ¿cómo se va a excluir? Se puede excluir porque hay un precedente muy importante en la jurisprudencia americana, que es el caso de Morgan & Stanley, según el cual si una empresa dentro de su programa de cumplimiento incluso denuncia al empleado que se ha apartado del programa, ha violado el programa y ha cometido el hecho, digamos, en beneficio propio personal, entonces la empresa puede ser excluida de responsabilidad. Y en ese caso concreto, el Departamento de Justicia, que representa a la Fiscalía Americana, no imputó cargos contra la persona jurídica Morgan & Stanley, precisamente porque demostró que el programa funcionaba. Y funcionaba también que cuando la empresa descubrió el hecho de corrupción, la propia empresa fue la que denunció. Este modelo es el que queremos replicar en el Perú, evidentemente con los correctivos y adecuaciones correspondientes, dado que en el Perú no todas son grandes empresas, también hay pequeñas empresas, hay medianas empresas y hay microempresas. Por eso es que la regulación peruana ahora trae consigo, a diferencia de la originaria del 2016, una nueva regla según la cual las empresas podrán tener o crear estos programas de cumplimiento adaptando el programa al tamaño de la empresa. No todas las empresas tienen plata para invertir en asesores que puedan elaborar estos programas de cumplimiento que pueden ser costosos. Lo importante es que las empresas se puedan organizar de manera simple, de manera sencilla, para contar con elementos de cumplimiento que en el caso concreto les permite evitar la corrupción. Por ejemplo, cuando se contrata con el Estado. ¿Cómo comunicarse con el Estado en la contratación pública? Todo debe ser formal. No debe de usarse, por ejemplo, los celulares. No debe de usarse correos electrónicos para intercambiar las bases, digamos, que pueden generar la contratación de una persona. Claro, ese tipo de cosas tienen que estar puestas en un manual de prevención. Y eso es lo que la norma pretende generar. La norma no está pensando tanto en sancionar a la empresa, sino más bien en motivar a que las empresas cuenten con estos sistemas de cumplimiento para ahorrarse la responsabilidad penal. No.